buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde me estés viendo yo soy maica y este es mi canal de youtube y hoy es domingo y vamos a ir a al ikea porque necesitamos una bombilla necesitamos un zapatero y necesitamos que más que era lo otro la bombilla el zapatero y que era la otra cosa chicos sé que necesitábamos otra cosa la bombilla el zapatero hay y unas luces las típicas luces estas que hay en el ikea por debajo de los armarios de la cocina porque mi cocina no tiene apenas luz y queríamos mirar y como hace una tarde de mierda y si no no íbamos a salir nada 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 de casa más que para ir al gimnasio pues vamos a aprovechar vamos a mirar qué que vemos en el ikea que podamos mejorar un poco la luz de casa por favor porque además es que la del salón que es esta la bombilla es que es como muy amarilla muy amarilla muy tosca muy amarilla que esta la podíamos guardar para por si acaso se nos fundía una pues tener una de recambio pero bueno en un principio queríamos mirar esas tres cosas no sé no lo sé porque es que porque está haciendo un día pero de caca bueno en estos momentos estamos pachi está echando gasolina porque y mirar pero bueno vamos a ello mirar que vamos a ver ahora tengo un email para ti en bueno eso sería en castellano o hay un email para para ti qué bonita las películas estas las películas ¿Qué notáis de diferente? ¿Qué notáis de diferente? La luz, la luz, que es más blanca, no es ese amarillo asquerosillo que teníamos en el salón, que es que estaba en la sala amarillenta, bueno, amarillenta, anaranjada, amarillenta, y tenemos una luz decente, que os puedo hacer vídeos decentes en my house, y aparte de eso notaréis mi garganta, yo es que no sé, no sé, pero yo me noto la garganta que la empiezo a tener tomada, y estoy acojonada, tengo los labios súper secos, mal, y no quiero acatarrarme, no quiero ponerme enferma porque... ¿Qué? ¿Tú también les quieres decir cosas? Gabriela también nos quiere decir que no quiere verme malita. Bueno, me toca colgar la ropa, porque aunque sea domingo las cosas no se hacen solas, y tengo que seguir haciendo cosillas, en seguida ponernos a cenar, y es que fuimos de compras, pero es que el Ikea estaba a reventar, es que no se podía andar en el Ikea, al final hemos comprado en la luz, en otro sitio, porque en el Ikea no pudimos aparcar, porque tuvimos que ir al Ikea, es que no podías andar por los pasillos del Ikea, y dices, ¡no! Entonces hemos decidido ir en otro momento. Además me he empezado yo a encontrar un poco mal y tal, no quiero ponerme enferma, ¡por Dios! ¡Por Dios! De verdad, esto parece... Esto parece las siete plagas de Egipto, ¿eh? Las siete plagas de Egipto parece esto. Pero bueno, me voy a poner a colgar la lavadora, que es que si no, no se me seca la funda del nórdico para mañana, y quiero cambiarlo mañana. Bueno, ¿y para qué os cuento estas cosas? Que seguro que no os interesa. Pues bueno, yo voy a hacer lo mío. Pues con media pechuga, he hecho... he hecho para mañana una masita de croquetas. Vale. Y tengo pues media bandeja grande, porque tenía, tenía mucho. Y chicos, esto tiene muy buena ventorra. Está empezando a poner durita, la voy a dejar que se, que se enfríe de aquí, a que yo me vaya a la cama, y de aquí, a la nevera. Pongo un plastiquillo, para que no saque capa, y ya está. Y tenemos aquí unas croquettes. La masa, mañana me tocará formar. Y... Y el caldo vais a... Y el caldo, fijaros. Mirad cómo es mi mano. Y el táper. Me parece que este táper es de dos litros y medio. Y... Y nos hemos comido, y hemos cenado hoy, caldo de pollo. O sea, que... que con una zanahoria, dos puerros, un poco de pimiento, una cebolla, y... pollo. Mirad lo que da. O sea, es que da para hacer varios platos, y... ricos. ¡Ay! Y San, nos está vomitando Gabriela. Voy a ver qué pasa. Bueno, pues... Ha llegado el fin del día. Aquí hace mucho frío, no puedes tener muchos planes, y son así los días, como muy, muy, muy tranquilos. Y encima, como el fin de semana pasado, he estado yo con el tobillo. El anterior Pachi tenía un gripazo. Hoy estoy yo regulín. Es que parece... Os lo digo en serio. Parece que nos han atacado las siete plagas de Egipto. con averías incluidas, pero bueno. Pero bueno. Si queréis ver cómo se solventan estas siete plagas de Egipto, me podéis seguir en todas mis redes sociales, como... en Facebook, como Maika Leib, en Instagram, como Maika Leib, y... en Snapchat, que yo veo que no hay mucha gente por esos lares de Dios, Snapchat, como Maika MQ, en minúsculas, y todo seguido. Un beso muy, 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 muy fuerte, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!